Ya viene amaneciendo, la gloria nos alumbra Para aliviar Y de la Sultana del Norte Para todo el mundo Esa remanda periente Y sus amigos los Junior Campos y José Ya viene amaneciendo, la gloria nos alumbra Para aliviar ¿A dónde está mi amada? Levántate No seas ingrata Levántate Mira el que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Vienes velándome por tu amor Y qué bonito amanecerse en Monterrey Con arrebanda Y con la música de Carlos y José Ya viene amaneciendo Y sigo con mi canto Yo quiero encontrar A la que quiero tanto Compréndeme Compréndeme No seas malita Compréndeme Y estar solita Y estar solita Mira que yo te suspiro Y yo te miro Extrañándote corazón Ya viene amado En la calle Compréndeme Oụy Gracias por ver el video